Música Amigos míos, tengan ustedes muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Cartobar Y estamos nuevamente aquí con mi hijo que me está ayudando Estamos trabajando, un saludo, hola, hola Está haciendo dos discos, vamos a hacer tres, yo creo que además no va a alcanzar Estamos haciendo estos discos y los vamos a cortar para y con un grosor aproximadamente de 2 milímetros, 3 milímetros debe tener más o menos Y lo que vamos a hacer en este caso, con él, estamos fabricando una broca o un barreno, como le dicen, especial Esto simplemente es porque nosotros necesitamos colocar unos postes empotrados a todo, es una cerca que tenemos que hacer Y esto nos va a ayudar a hacer las perforaciones El disco que vamos a fabricar, luego le vamos a hacer un corte al medio, le vamos a hacer la perforación en el centro, le vamos a pasar un tubo Y luego de eso, le vamos a hacer, lo vamos a ir colocando en diagonal Recuerden bien, muy parecido cuando nosotros hicimos la primera broca para nuestra puntera porforadora Entonces lo que vamos a hacer es un corte y luego lo vamos a ir doblando con mucho cuidado para darle una forma helicoide Con dos yo creo que va a estar bastante bien, entonces vamos a ir presionando la tierra y luego lo levantamos y vamos a botar el excedente Luego lo volvemos a meter y con un giro que es corto, con un giro corto, nosotros vamos a poder sacar y ir perforando la tierra Entonces vamos a seguir aquí con él, en este momento él está haciendo los discos, ya me lo tiene listo ya, ahí está marcado Entonces vamos a cortar dos por el momento, dependiendo de lo que necesitemos, yo creo que con dos vamos a estar bastante bien Y acá este lo vamos a cortar, vamos a hacer la perforación al medio y le vamos a colocar un tubo de media o tres cuartos de pulgada Como estamos en el campo hay que buscarlo, así que si lo tenemos por ahí, ni un problema Continuamos entonces, ¿ya hijo? Ya Ok Ok, ya tenemos uno cortado, se dan cuenta, muy simple, acá mi hijo cortó uno, no importa que tengas espacio, eso lo debe, ¿no? Y acá estamos haciendo el segundo, voy a cortarlo y continuamos, ¿ya? Y le hicimos estas marcas para ubicar bien el centro ¿De dónde sacamos el círculo, hijo? Lo sacamos de este tarrito Sí, de este, de este tarrito De un tarrito, buscando cualquier cosa que nos pueda ayudar, ahí está el círculo que necesitamos Si no hubiera sido así, con una lienza y con un lápiz, hubiéramos tomado la lienza y hubiéramos hecho igual el círculo Así que buscamos lo más simple Listo, continuamos Ok, acá tenemos el tubo que vamos a, este es macizo Esto no es tubo, esto es fierro macizo ¿Se dan cuenta? Entonces este macizo es porque necesito que tenga fuerza para introducirlo en la tierra O sea, le vamos a hacer aquí en la punta La forma de la broca Como una broca para, para concreto Ya, como paleta Y luego, más o menos unos 4 centímetros Y desde aquí para abajo Vamos a ir colocando este disco En forma, eh, angulada Vamos, eh, helicoidal Ya, y los vamos a unir los dos Ya, ahí van a ver como Es muy simple, es lo mismo que hicimos la vez anterior Y la idea es hacer una broca gigante Para ir colocándola a la tierra Y ir perforando y sacando el material Perforando y sacando el material Simplemente Sigamos entonces Ya tenemos los dos discos Y con el taladro Vamos a hacerle perforaciones por el círculo Vamos a hacer un círculo Para que calce este, este tubo Más o menos la distancia que necesitamos Es hasta la cintura O sea, de aquí hacia abajo Va a ser el tubo que vamos a cortar Más o menos esta distancia Ya, desde la cintura hacia abajo ¿Por qué? Porque esto cuando lo vamos hundiendo Eh, más o menos Necesita llegar más o menos a la rodilla Ya, y de ahí ya nosotros podemos instalar Estos postes que vamos a utilizar Para hacer nuestra cerca Perfecto, continuemos entonces Ok, con el plumón Lo que hicimos es colocar el tubo Que, donde vamos a hacer la perforación Y lo marcamos para darle el diámetro Y vamos a ocupar el taladro Y con el taladro vamos a ir perforando por las orillas Para que luego esto pueda calzar Luego vamos a hacer un corte En el radio Para que, para que esto lo podamos angular Recuerden que esto va a ser como un helicoide Hagámoslo Ok, ya tenemos hechas las perforaciones Lo hemos hecho con el taladro Y ahora en diagonal nos vamos a ir Para ir pasando de una a otra perforación Así que lo vamos a ir colocando en diagonal Con mucho cuidado para no romper la broca Ya que tenemos que hacer los dos Y aparte también que tengamos una broca Para que dure harto Y vamos haciendo eso, ven Vamos aumentando el diámetro Pero hacia un costado ¿Se dan cuenta? Muy simple Vamos entonces ¿Se dan cuenta amigos? Eso es lo que les estoy diciendo Que vamos haciendo Colocándolo en diagonal Y vamos a ir pasando de uno a otro Para que el círculo esté hecho Luego de aquí vamos a hacer la soldadura Vamos a pulir bien Para que quede bien soldado Pero antes Hacemos el corte Y vamos doblando el material Ahí lo van a ver como Ok amigos Simplemente ya se ha hecho Como ya le había dicho anteriormente Vamos a ver Le he hecho con la Con el taladro Las perforaciones Y luego Ahí va saliendo ¿Ven? No quedó tan parejo como debiera Pero con eso ya puede entrar ¿Ya? Y luego Con el martillo le sacamos Lo que queda en su interior Y listo Ya puede entrar Y eso es lo que necesitamos ¿Ya? Pero Ahora vamos a hacerle el corte Como ya les decía Desde De su radio Vamos a cortar aquí el radio Y esto lo vamos a subir Y el otro lo vamos a bajar Haciendo un helicoide Veamos como Si es muy simple Y recuerden Siempre para el lado De perforación No al revés Porque si no No les va a resultar O tendrían que ser Como zurdos Para poder Utilizar la máquina Vamos entonces Ok Ya está hecho el corte Simplemente ahora Vamos a Pueden hacer dos cosas Uno Se lo voy a explicar Porque si es más simple Y no se equivocan Es tomar la broca Del taladro Y ver Para donde Está su helicoide Si se dan cuenta Y con ese helicoide Ustedes copian El mismo Barreno Que vamos a hacer Por lo tanto Para que esto Perfore O sea Para que esto Pueda romper el piso Este tiene que estar abajo Y este arriba Así que lo vamos a levantar Para luego Poder Sacarle filo A este lado Y eso es todo Así de simple Vamos a levantar Entonces Este lado Hacia arriba Y este va a quedar abajo Perfecto Hagámoslo Miren que simple Eso fue Lo tomé Con las dos manos Y lo fui Empujando Hacia arriba Ya Y quedó Ya el primer helicoide Que necesitamos ¿Por qué digo el primero? Porque si le hacemos dos De hecho Con uno Basta y sobra Pero el otro Es para que comience A tomar en la tierra A tomarla Nada más Entonces después Sacamos más tierra De lo normal Si no Lo dejan tal cual Y ya con esto Van a poder hacer La perforación Ahora Esta parte de acá Solamente A este lado Hay que Sacarle filo No abajo Arriba Tiene que sacarse El filo Así que sigamos Vamos a hacer el segundo ¿Por qué? Porque vamos a tomar El segundo Y lo vamos a acoplar A esto Soldándolo aquí Y haciendo la segunda vuelta Exactamente igual Como hicimos la broca Que les mostré En capítulos anteriores Sigamos Ok Ya tenemos el segundo Y vamos a hacer lo mismo Vamos a Primero Intentar Para enlazarlo Y después Hacemos el corte Ok El segundo Está enlazado Y el otro Ya está listo Para acoplarlo Entonces vamos a cortarlo Y ya vamos a Comenzar a Soldar Ok Nuevamente Hemos hecho El corte Como ven Radialmente Y vamos a Uno hacia arriba Y otro hacia abajo Ya Esa es la idea Ok Amigos míos Ya tenemos los dos Y vamos a comenzar Ya a trabajar Con el primero Recuerden Esta es la parte De que hay que sacarle El filo Y a lo demás No porque esto Va a seguir un helicoide Hacia arriba Correcto Vamos a hacerle la forma Al final Lo de la punta Así que Lo primero que vamos a hacer Es Colocarlo En Esta posición Ya Dejándolo en espacio Y vamos a soldar aquí Ok amigos Lo primero que hicimos Es cortarlo Como ya les dije A la cintura Luego de eso Tenemos el largo Y con lo que sobra Le hacemos también La La toma Para ir girando En la punta Está ya El barreno Hecho Se dan cuenta Y vamos a soldar Por lo tanto Vamos a hacer costura aquí Acá arriba La vuelta completa Y acá abajo también Se dan cuenta Entonces La forma que tiene Está lista Luego le hacemos La forma De broca De concreto Acá Que sería Forma plana Lo mismo Que de una broca De concreto Y acá le hacemos filo Y con eso Ya estaríamos terminados Así que Bueno Y el otro Que es el que tengo aquí al lado Tendríamos que acoplarlo también Más arriba Lo que vamos a hacer en este momento Fíjense Es dejar Vamos a ocupar Uno solo En este caso Deberían haber sido dos Para que pueda sacar más material Pero Voy a dejar uno de lado Porque voy a hacer otro más Así me puede acompañar otra persona A trabajar en la Instalación de esta De estos postes Así que Dejémoslo así Ya Así basta y sobra Y bueno Más adelante Podemos hacer uno doble Porque la idea es Que tome más material Pero Lo que a mí me interesa Es que corte bien Y que saque Buen material Y lo que Más interesa Es que tenga el diámetro Indicado Para poder colocar un poste Con un diámetro Arriba de 90 O 100 Milímetros Vamos entonces Ok amigos Ahí está Ya la forma Hecha Está soldado Y ya tenemos Como ya les dije El lugar para tomarlo Y el barreno En la parte de abajo Ya Lo único que nos está faltando Lo voy a mostrar así Se dan cuenta Que está en diagonal Y los centímetros Que yo les dije Que había que dejar Por lo tanto De aquí a acá Vamos a hacer La punta de la broca En forma de Concreto En broca de concreto Y con eso Estaríamos listos Pero Nos faltaría Darle filo A este lado Y con eso Basta y sobra Por lo tanto Cuando ustedes lo muevan La tierra va A ir en esta dirección Y va a subir Por este helicoide Y así van a ir Sacando material Quería hacerlo De dos etapas Como ya les había dicho Anteriormente Pero lo voy a dejar así Porque Bueno Como estamos acá Con falta de Elementos En el campo Y necesito también Que me ayuden Para poder hacer Este trabajo De colocar Los postes De polines Simplemente Lo vamos a hacer Vamos a hacer Dos de estos igual Y con esto Claro Voy a tener que subir Varias veces Cada vez que vaya Sacando material Sacarlo Y volver a girarlo Sacar material Y volver a girarlo Y Pero no importa Lo importante Es que haga su trabajo Y lo haga bien Estamos listos Faltaría esto Y estaría finalizando El trabajo Ok Para Ayudar un poco más A los amigos Para que sepan De que estamos hablando Es simplemente Copiar Esto En la punta Vamos a copiar Esta forma Eso es todo Entonces La copiamos aquí Y está terminado Nuestro Barrenador Que es para En este caso Para hacer postes Para instalación De postes Ya Entonces vamos a copiarlo Y estaríamos terminando Luego le hago el filo Ya Eso es todo Ok amigos Ya está terminado Ahí está la punta Realizada De la misma forma De La que tiene La broca de concreto Y lo más importante Ahora es que Le vamos a sacar El filo a este lado Solamente por arriba Solamente por arriba Ya Un diagonal Y estamos listos Y ya está Hemos terminado Ahí se le ha hecho El filo Miren Ahí está La orilla hecha Y fíjense Ya trabajando Ya lo coloqué Ya Ya está trabajando Bastante bien Tengo que ocupar Las dos manos Para esto Pero Pero funciona Bastante bien Miren Con una sola mano Ya estoy Ahí Miren Estoy sacando el material Y lo voy Lo voy colocando ahí Miren Y el hoyo Ya se va haciendo ¿Se dan cuenta? Miren que fácil Muy simple Y una herramienta Bastante buena Miren Con una mano Aunque no lo haga con fuerza Ya está sacando el material Y va perforando Sin ningún problema Miren Ahí está Saco el material Y lo tiro ahí Ahí está amigos Eso es Miren Lo que he sacado Con nada de esfuerzo Y Ahí está El equipo Espero que les guste señores Y nos estamos viendo En otro capítulo Chao chao Bueno Estamos con mi sobrino Juntos Estamos aquí Sacando material Como se dan cuenta Va haciendo la perforación Bastante bien Y Lo importante es esto Él va girando Hasta que Voy a acercar un poquito Hasta que Se come la tierra Cuando ya está listo La puede sacar Levantarlo Y ahí lleva Todo el terreno La tierra Y la saca Miren que fácil Ahí Ya dejó suelto Así que aprovechamos El tiro Con las manos No usarlo Porque Va soltando la tierra Que está súper dura Así que Ahí continúa Nuevamente lo entierra Eso hay que tener cuidado Que no caiga de los lados Porque si no Perdemos como Ahí está Y ahí va a sacar el terreno Perfecto Y así sucesivamente Ya hemos puesto uno Se los voy a mostrar Hace mucho calor acá Y aquí tenemos uno ya Que está instalado Se dan cuenta Estamos colocando la cerca Y tenemos que llegar Más atrás de ese árbol Que está Mucho más atrás Estos son El primer tramo Que tenemos que rendir Ya amigos Así ya saben Cómo se ocupa el equipo A él ya está De aquí se ve Cómo está trabajando Solamente Girar Y sacar el material Nos estamos viendo amigos Eso es Y ahí después les muestro Una fotito Cómo queda ya acercado Chau 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 Chau